Un nuevo hotel boutique de lujo llegará al centro de Springdale, inaugurado a principios de 2025 en el 101 Spring Street. Este hotel boutique de 9,000 pies cuadrados contará con 10 habitaciones, 3 suites, espacios de trabajo y más. El hotel estará en la calle Spring en el downtown de Springdale y los desarrolladores dijeron que quieren mantener el exterior del edificio igual para rendir homenaje a su historia. El hotel ofrecerá una mezcla única de privacidad y comodidades de lujo con un conveniente conserje virtual para realizar registros de entrada sin problemas. ¿Qué le parece?